Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, seguimos estudiando lo que es la deceleración y cómo influye cuando nosotros tenemos un golpe con un coche de inercia o con un vehículo de inercia para cómo aumentar la seguridad del piloto. Ya hemos visto cómo podemos aumentar el tiempo que estamos frenando con las protecciones del circuito. No es lo mismo chocar contra una bala de paja que contra un muro de cemento. Pero en nuestro vehículo podemos aplicar una estrategia parecida y siempre es lo mismo, siempre es aumentar la distancia durante la cual vamos a estar frenando. En ocasiones hay personas que piensan que el secreto de aumentar la seguridad es construir un coche absolutamente rígido e indeformable, un verdadero tanque, de tal manera que si tú te pegas un golpe eso nunca se doble y yo no sufra daños. Ya hemos visto que esto es falso porque no chocaremos contra el exterior, no chocaremos contra el vehículo, pero la deceleración que nos transmite el arnés nos puede causar lesiones muy graves. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate que yo construyo un coche con una carrocería muy blandita, de cartopiedra, de cualquier cosilla, y sufro un impacto muy fuerte. Para entenderlo bien, tú imagínate que esta gorra va a ser la carrocería de mi vehículo y este mazo va a ser el golpe que me voy a dar. ¿Qué ocurre si yo me pego un martillazo a través de la gorra? Dices, joder, el martillo nunca va a tocar mi cabeza. Ya, pero a través de la gorra evidentemente me voy a abrir la cabeza. La gorra tiene un milímetro de espesor, no tiene, sea del material que sea, aunque fuera de goma, con un milímetro es imposible que me reduzca el impacto. Sería una carrocería absolutamente de chichinabo que no haría ningún efecto para disminuir la deceleración. ¿Qué ocurre si me voy al otro extremo? Parece un poco cómico, pero tú imagínate que este me voy a hacer un casco con una cacerola, ¿vale? Me pongo aquí una cacerola que tiene un centímetro de gordo el culo y cojo el martillo y hago, ¡pomba! Pego aquí fuerte, ¿vale? Evidentemente voy a dar flojito, pues no, me abro la cabeza. Diré, joder, si tiene un centímetro de gordo este hierro, con esto es imposible que me haga daño. Me estoy haciendo un chasis que parece un tanque. ¿Qué es lo que ocurre? Vale, no se va a romper nunca el chasis, la cacerola nunca la voy a doblar, pero yo me voy a abrir la cabeza contra la cacerola, evidentemente. Si tú construyes un tanque, la deceleración va a ser la misma que no va a absorber nada, te la vas a comer toda a través del arnés. No es la solución. ¿Cuál es la solución? Nosotros ya conocemos que la solución es un casco. Cojo un casco de bicicleta, cojo el martillo y, bueno, podría pegar un martillazo intermedio, tampoco lo voy a dar, pero me absorbería bastante y me salvaría de una lesión. ¿En qué consiste un casco? Un casco básicamente tiene una carcasa exterior, que es dura, que lo que hace es evitar los daños por intrusión. Si yo me pego con una roca, que no me pega la roca en la cabeza. Que ese plástico, precisamente, distribuya la fuerza de impacto entre la mayor superficie posible. ¿Os acordáis de los asientos a medida? ¿Por qué lo decíamos? Si tú te pegas un golpe, que generalmente muchos golpes además se pegan de espaldas, tú haces un trompo y pegas de espaldas, el impacto va a pegar en un punto del chasis, pero si tú tienes un asiento muy repartido, te va a repartir entre muchos centímetros cuadrados el impacto, con lo cual el impacto entre cada centímetro cuadrado de tu cuerpo va a ser menor. Aquí lo mismo, reparte el esfuerzo en la mayor cantidad superficie posible y luego, lo más importante, nosotros tenemos aquí un poliestireno expandido de un determinado grosor que lo que hace es absorber este impacto. En un impacto muy fuerte, mi propio cráneo va a incrustarse contra este corcho y lo va a aplastar. Si esto mide dos centímetros de gordo, después del impacto me dirá centímetro y pico. Se va a comprimir y ese medio centímetro es donde va a decelerar mi cabeza. En vez de llevarme 50 Gs, me voy a llevar 5 Gs. Y es lo que me puede salvar de una lesión interna del cráneo, que aunque mi cabeza nunca haya tocado el suelo, un impacto de 50 Gs evidentemente sería fatal. Pues bien, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestro vehículo? Pues lo que tenemos que tener es claros tres conceptos. Lo primero, una célula indeformable. En la estructura interior no se debe deformar, tenemos que tener una célula de supervivencia. Segundo, elementos sacrificables, ya lo habíamos hablado. Primero, para que se vaya desperdiciando energía doblando los trapecios. Y segundo, para que no penetren dentro de nuestro habitáculo. Y tercero, estructuras deformables. Tenemos que hacer la estrategia del casco, ni hacer un tanque, ni hacer una cosa de chichinabo. Sino, por ejemplo, con el aumento de longitud de 2,30 a 2,50 m, ahora es más fácil construir un chasis, imagínate, un monocasco de 2,20 m, y añadirle un cono delantero de 10 cm y un cono trasero de 20 cm, de espuma, bien de la misma espuma con la que has construido el monocasco, o por ejemplo, de poliestireno extruido, laminado con fibra de vidrio, de tal manera que tengas una especie de casco, de 10 cm delante a 20 cm detrás, que en el caso de un impacto, a mí ya me ha ocurrido, le pegas un buen impacto, y eso revienta, salta por los aires, absorbe un montón de energía, y lo más inteligente incluso es que este colín, este delantero y este trasero sean falsos y sean simplemente atornillados, simplemente lo desmontas, lo tiras a la basura, construyes otro, o lo tienes construido ya de antes, y lo enchufas de nuevo. De esa manera, primero, es más fácil que te quepa la goitibera en el coche, y segundo, encima es que tienes 20 cm de absorción extra, que parte de la energía no te la vas a comer tú, se la va a comer ese colín, que se va a destruir. Y como suele decirse que se aprende más en cabeza ajena, pues aquí tienes un impacto, se le ha comido el colín, bueno, pues haremos uno nuevo, lo volvemos a poner, lo volvemos a roscar en la parte trasera del vehículo, y a otra cosa marimosa. Y esta misma estrategia la podemos seguir con nuestro equipamiento, nuestro casco, cuando nosotros llevamos un casco en la cabeza, ya hemos explicado cuál es el funcionamiento, que en caso de un impacto externo, va a dejarnos un cierto margen para que nuestro cráneo comprima el corcho. Esa es la explicación por la cual un golpe fuerte en un casco, hay que tirar el casco, porque el casco ya se ha comprimido, si te vuelves a chocar, ya no es un casco, ya es una cacerola, al estar comprimido ya no va a absorber más, ¿comprendes? Por eso hay que tirar los cascos después de un impacto moderadamente fuerte. La misma estrategia para los acolchados, todos los acolchados internos de nuestro vehículo, todas las zonas en las cuales nosotros podemos impactar, incluido también el reposacabezas del arco de seguridad, tienen que tener un acolchado de una dureza razonable. Si es demasiado blanda la goma espuma, evidentemente vas a hacer top en un impacto grande, y si es demasiado duro no va a hacer nada, con lo cual es importante acertar con la dureza del inserto. Y como decíamos, los mejores son los viscolásticos, los que absorben energía, pero luego la devuelven poco a poco porque absorben más energía que los de goma espuma normal. Y otro elemento importante de nuestra seguridad, que vimos también en los capítulos de pilotaje, es el collarín. El collarín se inserta entre el casco y nuestros hombros, y lo que hace es evitar que podamos mover la cabeza con movimientos extremos en caso de impacto. Cuando tú pegas un golpe, el peso de tu cabeza es imposible sujetarlo en un impacto fuerte con los músculos de tu cuello. Así que olvídate, es el collarín el que te va a sujetar, que cuando tú quieras aplastar la cabeza hacia adelante, se aplaste la goma espuma, no te deje echar la cabeza hacia adelante y no suplas tirones cervicales. Esto es incluso más importante en categorías que no llevan arco de seguridad, por ejemplo, los CARS. De hecho, para 2017 se va a implantar la obligatoriedad de utilizar collarines con cuña, de estos collarines que tienen una cuña en la parte trasera, de tal manera que no te deje echar la cabeza hacia arriba en el caso de un impacto hacia atrás, porque evidentemente puede ser peligrosísimo para nuestras vértebras. Resumiendo, toda la estrategia de seguridad del vehículo entero se basa en tres principios. Uno, evitar el impacto contra algo exterior. Dos, evitar el impacto contra el vehículo o que algo del vehículo impacte contra nosotros, la intrusión. Y tres, disminuir la deceleración, hacer que tengamos todo el espacio posible para ir frenando poquito a poquito a poquito a poquito para disminuir las lesiones que nos pueda causar un impacto con nuestro coche de inercia. De nuevo, en zona gravedad tienes una serie de artículos en el apartado de coches de inercia con apuntes complementarios de seguridad, con estudios sobre recorridos, sobre vehículos, etc. Y te animo a que entres a lazonagravedad.com para conocerlo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!